En horas de la mañana el gremio de taxistas convocó reunión en el Coliseo Lucefe Castellanos con el fin de hablar sobre el transporte informal por parte de vehículos particulares. Estamos acá reunidos por una invitación de los conductores y líderes del gremio para hablar de las problemáticas que se están presentando en el gremio. Una de esas es de los carros particulares que están prestando un servicio ilegal por medio de una plataforma que no es habilitada por el Ministerio de Transporte. Se han hecho varias invitaciones a la inspección de tránsito para que actúen frente a esta ilegalidad que se está presentando en estos vehículos, pero no hemos tenido respuesta de ello. Entonces estamos acá en este momento dialogando de cuáles son nuestras propuestas puntuales ante esta problemática y pues seguir adelante el gremio porque el servicio de transporte público cada vez en Barranca va a ser menor y algún día no vamos a tener transporte público en la ciudad. Somos conscientes que dentro del gremio existen también problemáticas que afectan la buena calidad o la prestación del servicio como tal. Por eso estamos hablando de las problemáticas internas, de cómo vamos a mejorar todo esto dentro del gremio y tener el apoyo de la autoridad para que los vehículos que prestan un servicio ilegal nos puedan contrarrestar tanto como lo están. Es por esto que los conductores hablaron de qué forma se ven perjudicados sobre aplicaciones móviles. Se viene generando, aparte de que existen muchos carros particulares porque es una aplicación que acepta carros particulares como taxi y no es desconocimiento para las personas de que desafortunadamente por algunos compañeros pagamos todo, de que nos exageramos en los cobros de las tarifas o de que muchos no sacan sus carros en momentos de lluvia, ha generado pues esta problemática y de que pues se ve la necesidad de suplirla con el Indraver con carros particulares. La invitación que este gremio realiza a la comunidad es a que sigan utilizando el transporte del vehículo taxi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!